Escúchamelo, así entrenos. Mi bobo siempre ha sido el señor Nicola. Pero creo que en esta oportunidad tienes que sopesar cómo este chico ha violentado su barrera. Tú has debido sopesar a Alejandra Baigorria ahí en el momento. Además, tu opinión ahora no me importa. Disculpa, señor. Disculpe, habla con mi mano. Escúchame ese anillo de casado que cuántas veces te he visto sacarte. No, Cholita, 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 no. No, Cholita, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Yo me saco el anillo, pero no lo pierdo. Eso, muy bien. Vamos, Fernandito. Fernandito, no puede dar tu opinión. Piensa, por favor, Fernandito. A ver, a ver.